El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya sostuvo que durante los últimos meses y según estudios realizados por entidades ajenas al gobierno del Estado o de México, Michoacán redujo cifras en indicadores como impunidad y delitos no denunciados. En el marco de la puesta en marcha del Centro de Resguardo e Identificación Forense del Estado, el mandatario afirmó que según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, así como una ONG, Michoacán es la entidad que más combatió la impunidad durante 2023. Se está haciendo un esfuerzo de verdad muy coordinado con el fiscal, con Adrián López Solís, con su equipo, con la Comisión de Búsqueda, con la Comisión de Víctimas, con la sociedad para reducir la impunidad en Michoacán. Hoy me dio a conocer el fiscal, salió también en los medios de comunicación, mañana se ampliará la información, pero Michoacán es el Estado, de acuerdo a un estudio de una agencia norteamericana y una ONG, es el Estado que más combate la impunidad. Somos el primer lugar a nivel nacional en combate a la impunidad. Falta mucho. Tenemos un 24% de eficiencia. Quisiéramos tener el 99% de eficiencia. Por aquello de que siempre hay algún error. Pero estamos caminando y creo que podemos lograr un gran avance para erradicar la impunidad delictiva. Y no debemos acostumbrarnos al tema. No podemos caer en la complacencia de decirnos así es, ¿no? Eso no lo podemos decir. Es mejor reconocer que hay mucho camino por avanzar, pero que juntos, unidos, podemos hacer. Asimismo, y a pesar de la retención y quema de vehículos en municipios como Queréndaro, Charo, Sinapecuaro y Marabatío, Ramírez Bedoya reiteró que se trabaja para reducir la inseguridad, así como los hechos violentos en todas las regiones de Michoacán. Todo es de ayer muy temprano, se tiene la normalidad y todo para adelante. El gobernador en Guaniqueo, hoy en la mañana también hubo balaceras, se suspendieron clases, hay todo un operativo en la zona trabajando. Gracias muchachos. Al respecto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, elaborada por el Inegi en este 2024, señala que Michoacán tiene una cifra de delitos no denunciados del 89% en promedio, aunque a nivel nacional la República Mexicana registra una tasa promedio del 92.9% en la impunidad en el total de los delitos denunciados. Informo para Noti13, Oscar Mendoza.